Este miércoles 12 de septiembre, Toro Pérez Valladares te invita al festival, poniendo la casa en orden. Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, desde las 3 de la tarde. Ven y participa de un evento de cierre de campaña cultural y artístico, junto a Sammy Sandra Sandoval, Sara Castro, RD Maravilla, Osvaldo Ayala y más. Totalmente gratis, porque el progreso vuelve con el toro.